Estamos en la casa del árbol, Jose está abriendo la puerta para entrar, estamos muy arriba sobre un árbol de chiringa y un abarco, muy muy arriba, listo Jose, ya abrieron la puerta, esta es la cabaña más chiqui, este es el baño, hay una camita acá, otra camita acá y para bañarse acá. Gracias. 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 Gracias.